Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Soy Andrea, de regalo Dulce Scrap Bien, hoy os traigo otro vídeo de inspiración de un Young Journal Pero primero os voy a enseñar otra creación mía que he hecho hace tiempo para un reto por Instagram Que una suscriptora me pidió que lo enseñase por aquí por Youtube Unas cuantas personas que me siguen por Instagram me han pedido que enseñase este proyecto aquí en vídeo Pues bien, el proyecto que he hecho para el reto Que no sé si entra en cámara porque es bastante grande Es un sombrero steampunk Las bases del reto era que el proyecto tenía que tener papel y metal Pues yo lo he forrado en tela Todo el sombrero Esto es tela Está hecho un cartón Y luego he forrado todo en tela Vale Bueno, le he puesto puntillas Esto es otra telita blanca Como dándole volumen Bueno, está todo fruncido Todo alrededor Por detrás tiene este lazo Un color chocolate Con un botón dorado Y un brillantito Medio vintage O vintage Vale Este... Bueno Metal Tiene por todos lados Porque tiene aquí cadenas Cenoro viejo Tiene... Bratz Que los he pintado Con marrón Y les he dado una pátina En dorado Como si fuesen Remaches Esto lo he hecho en goma eva Es goma eva blanca Pintada en color Marrón Oscuro Color siena Y le he pasado Así en seco Pintura Color ocre Acrílica Vale Está todo pintado con acrílica Bueno Tiene aquí Engranajes Que también es metal Tiene aquí un botón Con una florecita Con purpurina Aquí de este costado Le he puesto un detalle De unas flores Con un... Con un trocito de puntilla No sé si lo veis El papel Son estas... Estas cartas Que se ven aquí Que es de una chica Steampunk Luego también Es un trozo Este es un trozo de papel De... No me acuerdo el nombre De la... De la casa Pero bueno También papel Steampunk Con sombreros Le he puesto unas plumas A las cuales he pintado Con pintura en spray Color ocre Las plumas eran En color blanco Le he dado un poquito No sé si se aprecia Un poquito de pátina En azul metalizado Por arriba las plumas Porque el dibujo De la chica Es este... Va en marrones Y azules A pesar de que es... Está como arriba Dibujada en una hoja De periódico Pues lleva Azules Y marrones Y por eso Las plumas Le he dado una especie De pátina En azul metalizado Aquí he pegado Otro botón Imitación madera Con un brad No sé si lo veis bien Es un brad De prima marketing Con una mariposita En color oro viejo Y bueno Y aquí El foco central De lo que viene siendo El sombrero Pues aquí he pegado Más cosas de metal Una mariposa Arriba de un corazón Con brilli brillis Otro brad De prima marketing Que pone love Y bueno En el ala Del sombrero Esta sería La parte delantera Vale Pues he pegado Todo artículos De metal Botones Engranajes Un reloj No sé si se aprecia Un reloj Una llave Una bombilla El steampunk Sabes que es De la época victoriana Este Aquí otro botón Con Con una piedrita En color Ocre Era plateada La he pintado yo Con pintura Color ocre Queda cuquísima Bueno La bombilla Esto es otro brad De prima marketing Que lo he puesto A modo de De marquito Ahí Como si fuese Un marquito Una perla Antigua Que tenía De un pendiente Y Y bueno Engranajes Tornillos Brilli brillis En turquesa Me gusta El steampunk Me gustan En estos tonos Colores marrones Socres Turquesas Dorados Este Oro viejo Pues Y bueno Y así sería Mi sombrero Steampunk Debo decir Que no gané El reto Pero para ser Mi primer sombrero La verdad Que yo quedé Este Bastante Satisfecha Y conforme Con el resultado A mi me gusta Mucho Yo lo tengo De adorno En mi espacio De trabajo Bien Pues ahora Vamos a Vamos a Realmente Al video Vale He hecho Un junk journal Estilo bien Americano Americano Es este Espero que lo veáis Bien Este He reciclado Una caja De cereales O sea O sea que las tapas Es cartón Finito Porque a mi El junk journal Me gusta que sea Las tapas Finito Mirar El grosor Que me quedó Y solamente Tiene dos Cuadernillos Es que me Me emociono Me encanta Me gusta mucho Los junk journal Sé que aquí En España No No se usa Mucho El tema Del junk journal De este estilo Y por eso Es que cuando Me los hago No los enseño Mucho Porque bueno No sé Si va a gustar Pues nada Lo he forrado Con terciopelo En color Bordó Y como ya os digo Es cartón De reciclaje Espero que entre En cámara En la portada He pegado No he decorado Demasiado Los junk journal No me gusta Decorarlos mucho Las portadas Así que Este Pues nada He pegado Dos mariposas Que tengo aquí En tela de yute Con encaje No sé si veis El encaje Que lleva Y bueno Y este No sé Como llamarlo Este Era de unas Sandalias mías Que las sandalias Las tiré Pero todo Todo el piedrerío Que llevaba Las sandalias Lo recuperé Para Para mis trabajos Y bueno Y pegué Este Esta flor Vengamos a decir Grande Este Como si fuese El cierre Vale Como si fuese La cerradura Del libro Pero que en realidad Va cerrado Con Con encaje ¿Veis? En uno De los librillos Los he hecho Con twine Y bueno Y en este Pues he colgado También Dos avalorios No sé No sé Si los veis Que también Eran de De una pulsera Mía Que ya no uso Este Negros Con Con florcitas Y tienen Brille Y brille Y brille En color En color Ocre Que es El brille Y brille Que a mi me gusta Más que el dorado Me gusta el color Ocre El color ocre No El color cobre Perdón Color cobre Bueno Y por detrás Sencillo No Porque yo Escribo Es como si fuesen Mis diarios ¿Vale? Este Así Yo creo que me va a dar Este Por unos Por un cuanto tiempo Porque me quedó Este Chunky Chunky Bien Chunky Me encanta Bueno Se abre con el lazo Bueno No es lazo Es encaje Y bueno Esto es a lo que me refiero Bien gordito ¿Veis? No sé si alcanzáis a ver Todas las cosas que tiene Le cuelgo charms En las puntillas Tiene charms Varios charms Por aquí Aquí una llavecita Aquí un abanico Por aquí un búho Los engancho con imperdibles pequeñitos Un elefantito Chiquitito No sé si lo apreciáis bien Este Por aquí una mariposilla Una mariposilla Y por aquí Un corazoncito Bien Pues Vamos a empezar Las colecciones Bueno Ahora os comento Comentaros Que Esta parte Es cartulina Color craft Forrada con encaje Con tela de encaje Está forrada Como si Como si forrásemos Como si encuadernáramos Una tapa De cualquier álbum ¿Vale? Y pegada Aquí La he querido dejar así No he puesto bolsillos En ninguna de las tapas Por dentro ¿Vale? En el lomo He puesto papel De esta misma colección Que es La colección de Prima Marketing You and Me Tales O algo así Creo ¿Vale? Bueno Las tapas de los cuadernillos Este También Con estos papeles Por dentro He hecho Sobres Con Con hojas de libro Que tenía Para reciclar Y bueno Tiene aquí Sobre Con una tarjetita De la colección De Prima Y aquí Sobre Con una tarjetita Doble Esta colección Es este De Tim Holtz Hace un montón de tiempo Que la tenía Y bueno He utilizado Este De las dos colecciones Luego Al final del vídeo Las enseñaré Bueno He pegado aquí Las hojitas estas Las he cocido Así Como quien no quiere la cosa Este He puesto aquí Una florecilla Todos los papeles Que he utilizado Los he teñido Con café Sabéis que me encanta Teñirlos con café ¿Vale? Y bueno Como veis Arriba de las hojas También utilizo Doilies De estas que se compran En el bazar Para las bandejas Y Las voy poniendo Luego Las Las seco en el horno Ya lo sabéis Las baño con el café Y las voy poniendo En una bandeja de horno Unas arriba de otras Yo que sé Pongo cuatro o cinco En una bandeja En tandas de cuatro o cinco Y las meto al horno A secar Y las doilies Intento ponerlas Que Arriba del todo Porque las hojas Así Me quedan luego Con el dibujo De De las doilies Y quedan chulísimas Me encantan Además No veáis El olorcillo A café Que se le queda A las páginas Me encanta Me encanta Bueno Aquí He hecho otro doble Otro doble bolsillo También con Con papel de un libro Vale He hecho aquí bolsillo Aquí bolsillo Y he pegado esta hoja En esta otra hoja Pues aquí He puesto un tarjetón De la colección Para pegar una foto O escribir Aquí he hecho Este Una especie de tarjetón Con un trocito De cartulina marrón Y un trocito De papel Que me sobraba Y lo he cogido Este Con un Con un brazo De brilli brilli Vale Aquí he pegado Un trocito De puntilla En blanco De algodón Bueno Ya veis Estas son Este Las carpetillas Que compro En el bazar Que son de bandeja Esta por ejemplo Era cuadrada Grande Y la corté Al medio Entonces me queda ¿Veis? Aquí la corté Al medio Porque era muy grande Y me quedan dos hojas Está tenida Con café Aquí algunas hojas He cocido En las orillas Aquí he pegado Una flor En color salmón De las que había Comprado En Aliexpress Les he dejado Los hilillos Hacia afuera Espero que se vea Bien Pues aquí He puesto Otro papelito De la colección De Tim Holtz Trocitos que me Van quedando He pegado Un pedacito De encaje Una florecilla Así Aquí se puede pegar Una foto Enganchar aquí O escribir Todo es reutilizable ¿Vale? Esta por ejemplo Esta hoja Es este Le troquelé Con una troqueladora El borde ¿Vale? Aquí he puesto Un clip Que es una bicicleta No sé si Si se aprecia bien Es bien chiquitito Ahí se ve Ahí se ve bien Pues aquí Una tirita de papel Aquí he utilizado Una de las florecillas Que me regaló Soraya De Capricho Tutti En crochet En colores naranjitas A la que le he pegado Una mariposita De madera Arriba Por atrás El papelito Aquí otro trocito De otra colección Que tiene Música Por este lado Es en rosita Aquí he puesto Una tarjetita También de Prima Marketing Pues se puede escribir O pegar alguna foto La he enganchado aquí Con esta horquilla De brilli brillis Que sirve De clip Bueno veis Aquí he cosido Este trocito Nada más He utilizado Color negro Este El hilo Que he utilizado Para coser Las páginas Es en negro Para que resalte Veis Esta es otra De las Carpetillas Que uso Y que cuando Las pongo A secar Al horno Las pongo Arriba De De las otras Hojas Para Que me quede La forma De la carpeta En la hoja Esta sí Esta Esta he Troquelado También Con la misma Troqueladora Por aquí He pegado Una puntilla Con otro Trocito De papel Un cairel Transparente Una especie Como de gota De agua Grande Veis Aquí Esta hoja Por ejemplo Ha quedado Con el dibujo De la carpeta Grande De la De esta De esta Esta por ejemplo Secó Arriba De esta Y quedó El dibujo La que Queda Chulísimo Me encanta Bueno Este Papel También Es este De un papel Que compré Un blog De papeles Que compré Por Aliexpress Vienen varios Motivos Y bueno Como este Es así Medio vintage En color Marrones Y ocres Me pareció Que También Le iba A la colección Aquí Le he pegado Una puntilla En color Este Coral Color Naranjita Le he puesto Aquí Enganchado Un Cairel Y aquí Un farolillo De De estos De aceite Por el otro Por el otro Lado He Utilizado También Un papel De Un libro A la que He pegado Una hoja Y con otra Hoja He hecho Un doble Bolsillo Aquí He pegado Una flor Blanca Con una Perlita Y en los Bolsillos Pues he puesto Tarjetitas Esta Que se abre Así Y esta otra Que es sencilla Bueno Aquí Más Para Escribir Aquí He puesto Una pegatina Estilo Vintage Aquí Más Carpetita Esta carpetita Le he pegado Otro trocito De papel Con un Lacito En tela Aquí Para Escribir Aquí Tengo Más Bolsillos Otro Bolsillo Doble Al que He cosido En el Bolsillo Grande Le he Enganchado Este Trocito Que es Un Trocito De Un Papel Que Me Había Sobrado Pues Le he Pegado Una Pegatina En 3D Esto Se Abriría Así Se Puede Pegar Fotos Aquí Por El Otro Lado Así Aquí Otra Tarjetita En el Bolsillo Más Pequeño Esto Les he 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 Pegado Una Puntilla Antigua Antigua Que Tengo Que Era De Mi Abuela Una Flor En Madera Y Arriba Una Rosita En Color Turquesa De Papel Aquí Al Mojar El Papel Y Pasarlo A La Asadera Para Secarlo Se Me Rompió Este Trozo De Papel Pero Bueno Esto Es Un Junk Es Basura Entonces No importa Que Este Un Poquito Roto Así Lo Dejé Me Da Igual Esta He Cocido Aquí A Modo De Decoración Ya Veis Las Manchas Del Café Por Este Lado También Que Se Vea La Costura Y El Hilo Colgando Vale He Pegado Otro Sticker En 3D Que Es Una Gramola De Estas Antiguas Con Unas Rosas Su Lacito Naranja Chulísimo Me Encanta Y Después Escribir Acá Chicas Es Un Placer Es Un Placer Sinceramente Bueno Aquí Sería El Medio Del Del Primer Cuadernillo A Donde He Atado Las Politas Estas Vale Pues Aquí Más Papel De La Colección De Tim Holtz Este Así Bien Vintage Con Una Polilla Muy Chula La He Dejado Tipo Solapa Vale Para Escribir Aquí Se Puede Pegar Alguna Foto También De Este Lado Aquí Le he Pegado Una Puntilla De Algodón En Blanco Aquí La Hojita Aquí He Pegado Bueno Ahí Este Un Poco De Tul En Negro Este Aquí Arriba Esto Es Un Brad Le he Puesto Un Brad Aquí He Pegado Otra De Las Florecitas Que Os Comentaba De Brilli Brillis Con Unas Hojitas De Encarje ¿Veis? Cookie Por Detrás Una Florecilla Con Una Tirita De Papel La Carpetilla Aquí He 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 Pegado Una Tirita Una Puntilla De Algodón En Color Este Crudo He 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 Puesto Un Clip Le he He Puesto Una Flor A Modo De Decoración Y Simplemente La Hoja La He He Plegado Así ¿Veis? Y Aquí Dentro Pues Nada Un Trocito De Papel Doblado Manchado Con Café Para escribir lo que queramos vale y esto va así cogido con el clip y al bolsillito que bueno por aquí también se puede escribir así en forma vertical y guardar más cositas en el bolsillo vale en las carpetitas también escribo o pego alguna foto o algún ticket todo es para escribir no solamente de adorno las hojas estas las he arrancado de un cuaderno pues también he dejado esto así que me gusta bueno, por detrás aquí solamente un lazo con un corazoncito de nácar aquí he pegado un lazo en rosa con una trama de perlitas así tipo lágrimas también aquí otro papel de la colección de Tim Holtz a donde he pegado otro bolsillo que he hecho con papel de estos le he pegado aquí una de las maripositas de crochet que me regaló Soraya del canal Capricho Tutti y arriba en el centro de la mariposa y arriba en el centro de la mariposa he pegado un botón mío estilo vintage doradito con el centro negro en el bolsillo otra tarjetita así tipo vintage este papel también lo he troquelado no sé si se aprecia que está troquelado sí bueno, aquí tenemos otra carpetilla más papel aquí otro trozo de papel al que le he pegado una puntilla en blanco y un sticker de un corazón en 3D por el otro lado son notas musicales pues aquí he pegado media carpetita de estas en el centro una pegatina en 3D que es un bote de perfume así tipo vintage con dorado y un lacito así naranja que me gustó mucho este papel también le he troquelado el borde con la misma troqueladora pues aquí otra pegatina en 3D otro trocito de papel con puntilla y otra pegatina en 3D aquí una margarita un color marrón muy vintage con un botón aquí otra puntilla con una llave aquí he puesto un clip bien pequeñito que es una rosita a modo decoración y si luego queremos enganchar algo un momentito perdón perdón que me habían tocado la puerta bien seguimos pues aquí un sticker de un corazón en marroncito aquí este un sobrecito con otro lacito en esta aquí está aquí está más suavecito el dibujo que le queda de ponerle las doiles mojadas en café aquí se nota más ¿veis? los que os comentaba que chulo que queda como si hubiésemos hecho con un stencil chulísimo bien aquí terminaría el primer cuadernillo con esta puntilla bien antigua le he puesto un abanico aquí el lomo veis que he dejado bastante espacio podría haber puesto otro cuadernillo aquí en el en el medio ¿vale? este y hubiera quedado bien bien gordito pero bueno a mí me gusta hacerlo siempre de dos cuadernillos ¿vale? ahora el segundo ya los pasaré más rápido porque más o menos lleva la misma dinámica puntilla charm bolsillo con tarjetas ¿veis? sticker aquí esta tarjeta que la he cosido igual que en el primero aquí por detrás quedó el marco por si queremos pegar una foto o escribir solo ahí a veces escribo solo ahí y por afuera decoro con algo más aquí tenemos otra carpetilla que esta eh quedó secándose arriba de esta otra más pues me quedó el dibujo de la otra carpetilla arriba de este aquí queda chuli ¿verdad? pues aquí aquí he cosido también eh aquí he pegado una chapita con una mariposita le he puesto glossiaxen es un papel de una mariposita con glossiaxen y aquí unos flequillos he pegado bien pues aquí un trozo rasgado de papel aquí otra doy otro trozo de papel está pegado no está uno de bolsillo está pegado este eh aquí un trocito de encaje con una hojita de terciopelo verde que me encantó y bueno el buhito una hojita de libro con un banderín de unas florecillas aquí eh bueno puntilla otro charm una flor en verde con un botón y dorado porque el papel me gusta como queda con este papel el papel es chulísimo me encanta otro bolsillo con más tarjeta vale aquí otra tarjetita aquí he puesto un trocito pequeñito de papel a modo de librillo cogido con este otro esta otra ay no me sale ahora el nombre madre eh horquilla de pelo así y cogido aquí un sticker de Prima Marketing aquí tres tarjetitas dobladas en acordeón a la que he pegado directamente ahí y aquí se podría eh o pegar foto o escribir escribir aquí pegar foto o simplemente a modo decoración y escribir por los costados esta página está cosida esta también aquí otra otra de las carpetillas a la que le he pegado un aplique en tela que es una margarita y en el centro la letra A de un abecedario A de Andrea pues aquí más más bolsillos a los que he pegado arriba esta vez bolsillo doble más tarjetitas estas son de Prima Marketing aquí he hecho un tag con cartulina craft un sticker en 3D y un trocito de encaje aquí he pegado otra pegatina bueno aquí otro trocito de papel troquelado ¿veis? aquí se puede escribir o pegar una foto aquí he pegado un trocito del mismo terciopelo que utilicé para forrar en las tapas a la que le he pegado una mariposa en acrílico en color beige y ocre ¿veis? por detrás le he pegado una flor en color así parecido al borra de vino esta es de otra colección un poco más moderna pero como tenía la torre Eiffel y está toda la foto en tono rosa pues me gustó por el otro lado tiene música es un papelado de cara por el otro lado es música en tonos beige así que también he troquelado el borde y le he pegado esta trama de flores blancas en tela aquí simplemente he pegado arriba del papel este trozo de hoja de libro a modo de decoración nada más está pegado y rasgado ¿vale? pues por detrás otra pegatina aquí cosido aquí pues nada he hecho aquí otro sobrecito que esta vez está pegado en la hoja ¿vale? que lo abrimos con este hilo de yute aquí he pegado una estampilla en 3D no sé si la apreciáis y bueno y esto se abriría así y aquí dentro pues trae un ah bueno una tarjetilla tipo tag ¿vale? esto se cierra así lugares secretos seguimos bueno aquí un trocito de papel con un lacito de tela arriba aquí otra vez el mismo papel que lo pegué a modo de solapa en esta página entonces aquí se abriría y tendríamos para escribir aquí más sobres con papel con hojas de libro a la que este troquelado aquí le he hecho sobre biblioteca una tarjetita y otra tarjetita con cartulina y un trocito tipo para escribir o para pegar fotitos aquí he pegado otro sticker en 3D otra pegatina planita y bueno y este papel lo he pegado así porque aquí lo he hecho tipo bolsillo ¿veis? es el mismo papel que de este lado está hecho bolsillo le he pegado una puntilla en color crudo de algodón y bueno y con dos tarjetitas esta se abre así tienen un poquito de brilli brilli este es un trozo de papel que corté a modo de de tarjeta y lo plegué a la mitad ¿vale? porque me gustó aquí el teléfono la máquina de escribir y tienen un poquito de brilli brilli este es otro trocito que me había sobrado de otra colección que bueno que es el suelo de una calle me gustó y por el otro lado es así con lettering muy que se puede escribir aquí o pegar alguna foto me gustó los adoquines estos para ponerlos aquí así bien pues aquí he puesto un trocito del mismo terciopelo al que le he puesto aquí una mariposita aquí he hecho un bolsillo grande rasgando un trozo de de hoja de libro al que he pegado por tres lados nada más le he puesto aquí una pegatina en 3D veis esto es el sobre y le he puesto un librillo con papel de prima marketing al que le he puesto hojitas de libro también están cogidas con esta horquilla vale que bueno como si fuese la espina porque además se le puede agregar más cosas aquí este se puede pegar fotos o escribir con un boli azul o tal aquí arriba también se puede escribir yo a veces también escribo bien así un sticker una pegatina aquí papel de música troquelado con un sticker en 3D bueno por el otro lado queda era la de la torre Eiffel queda así que se puede ver acá en el cielo en esta parte rosa se puede o escribir o pegar una foto vale otro sticker que es como una especie de de sello es como es una especie no es un sello de Cuba bueno aquí un trocito de papel pegado nada más con unas rosas a modo decoración aquí este papel también troquelado por el otro lado es como una especie de albarán otro sticker de una mariposita otro stickers aquí otra doily con un sticker aquí hay un pequeño bolsillo con un tag hojita esta otra que tiene la puntillita y este stickers por este lado esta página de los bichos me encanta está chulísima sé que hay muchas de vosotras que no les gusta este tipo de papel pero a mí para este tipo de proyectos sí que me gusta además un junk journal ya veis yo he mezclado papeles de toda clase es un junk journal señoras se puede hacer con restos de colecciones vale pues aquí otra hojita de libro con un sticker más papel impintado y troquelado otra carpetita otra hojita con otro sticker aquí otro sticker otra carpetita otro sticker y ya sería la tapa del último cuadernillo que me estoy planteando la posibilidad de ponerle bolsillo o no no lo sé o bolsillo aquí porque ya digo las contratapas no les he puesto bolsillo que podría ponerle un bolsillo en cartulina craft este y ponerle un bolsillo pues no lo sé ya lo veré más adelante si veo que me falta espacio pues pondré bolsillo aquí en cartulina craft pero solo la cartulina vale bueno pues sé que se ha hecho un poquito largo espero que os haya gustado lleva su tiempo a pesar de que es este un young journal lleva su tiempo casi como un álbum o o más hay que ir viendo a ver qué decoración se va poniendo qué gordito que quedó qué cuqui quedó precioso ¿verdad? mi idea principal era forrarlo con el terciopelo y arriba el terciopelo meterle este encaje este también ¿no? entonces iba a quedar el terciopelo con encaje por arriba pero no me gustaba como quedaba no se notaba bien el color del terciopelo se veía algo oscuro entonces este pues decidí al final dejarlo solo con el terciopelo que la verdad que me gusta mucho el resultado bueno pues en el lomo tampoco he querido poner nada este estas son las cuerditas de atar van cosidas los cuadernillos ya lo sabéis y y bueno si os gusta y alguna está interesada en hacer alguno pues dejármelo en comentarios y comentármelo que bueno que que con gusto os haría un tutorial de como se hace un young journal de este estilo este para vosotras ¿vale? pues así de gordito o menos gordito como queráis a mí me encantan así gorditos y este me quedó precioso que sí chicas cuqui cuqui con sus bolitas aquí ¿sí? cuqui bueno hasta aquí el video de hoy si os ha gustado dedito arriba compartir suscribiros y nos vemos en el próximo video un beso muy grande a todos y gracias por estar ahí adiós un beso un beso un beso un beso ¡Suscríbete al canal!